¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡Mujeres feministas por las calles argentinas! Fue asesinada en el 2015, el 29 de mayo. Bueno, acudimos a esta nueva marcha que fue convocada por la CCC, la cual ya van a ser cuatro años de esta marcha de ni una menos. Y a la vez van a ser cuatro años que han asesinado cruelmente a mi hermana. O sea, nosotros acudimos cada vez que nos convocan para una marcha para ver si con este motivo de la marcha por lo menos se agiliza un poco más, la justicia se moviliza un poco más para resolver este caso impune de mi hermana hasta hoy, que no hay ningún detenido. Y también para otro tipo, otros casos de femicidios que hubo acá en la zona de Libertador. Pero, a pesar de que es un pueblo tan chico, no se puede resolver un caso como este, ¿no? Si bien es cierto, a ella no le robaron el celular, no fue un robo de un televisor, nada, sino que le robaron la vida. Le quitaron cruelmente la vida a ella, a Romina, a Rosita Juárez y a tantas otras mujeres de acá de la zona que han asesinado cruelmente, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos tan impotentes. Acudimos a estas marchas para ver si, repito, por medio de esta, la justicia, el fiscal, se movilizan un poco más y nos dan respuesta, será ya definitiva. Si bien es cierto, mi hermana ya no está por nosotros en estos momentos, pero quizás nos queda esa pequeña satisfacción, no sé cómo decirlo, de que el culpable, el asesinato de ella, de las otras hermanas, mujeres, se resuelvan y el culpable es de peso. También le pedimos a la justicia de que cuando una mujer sea golpeada, guaua, denuncia de género, de violencia de género, acudan a ella y le den solución inmediata, porque si no puede llegar a pasar de que ellas hacen la denuncia, después siguen siendo acosadas y quizás lleguen al fin de final por el cual llegó mi hermana, ¿no? en que la asesina.